Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de mi Harko Dragón En este caso estamos yendo hacia el este Pasó algo bastante interesante y es que no le había dado a grabar Así que estoy yendo hacia el este, simplemente estoy looteando todo lo que me encuentro enfrente Estas son las cosas que conseguí Encontré una dungeon nueva Se la voy a mostrar, está aquí atrás No tenía nada, nada interesante Puse dos mods nuevos Puse dos mods nuevos Esto es de gallina Reemplacé dos Y tiré dos Lo que nos deja más o menos con la misma cantidad de mods que teníamos No hay nada más que esto aquí adentro, aviso Y esas lámparas me las puedo llevar, pero meh No portan nada, estas lámparas simplemente son glowstone con un marquito negro Pero lo que me interesa es esa de ahí Quiero ver qué es Y qué me puede dar Me encontré con varios dragones en el camino aquí Estamos en el 2000, bloque 2000 O sea que me faltan mis bloques por explorar Y la verdad no hubo nada muy elocuente hasta llegar aquí Estuve charlando un poco Mañana van a tener directo supuestamente cuando empiece a subir este episodio Así que los espero ahí Ya sé qué es esto Es una dungeon de la de varios pisos pero generada sobre tierra Así que meh, está bien Estoy buscando en especial bioma oscuro del Thuncrash Cosa que todavía no encuentro Y se me está complicando un poquito el hecho de encontrarlo Pero ya lo voy a hallar, ya lo vamos a hallar Así que no hay mucho problema Si no habrá que correr en zigzag por el mundo hasta encontrarlo Cosa que espero poder hacer prontamente Esto es... Nada... Ostras ¿Qué leches? Se acaba de generar un tumulto de perros Nada... Nada importante El plan el día de hoy es seguir por esta dirección Encontrar algo interesante Debe ser posible ese bioma de Thuncraft Tengo el renderizado alto para poder ver en cuanto se ponían Me interesan las flores negras estas Y ya solo me quedaría el oeste por revisar si hoy es infructífero o poco fructífero Que lo haremos seguramente en directo Así que les recomiendo pasarse por el directo Seguramente ese directo no lo suba Porque hasta... No lo voy a parar hasta encontrar un bioma del Thuncraft oscuro Que básicamente es lo que necesito para poder completar una de las misiones del libro Wow, no pensé que iba a hablar tan rápido y sin ninguna traba Pero bueno, es increíble como te ayuda a hablar Para hacer videos de YouTube A ver si me trabé Me llevo Tungsteno y parece ser que encontré pechera nueva Porque esta pechera es la misma que esta pero encantada Lo cual necesita una espada nueva igual También Y me voy a llevar la espada Esto... Aquí, perfecto Eh, 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 eh Yo había agarrado la espada Tranquilo, brother Tranquilo Dos pecheras ya es demasiado Vale, sigamos por la misma dirección Me voy a fijar ese templo de ahí Que es un templo de... Y la cosa que estoy acostado Y allá hay un barco pirata Cosa que no me voy a subir En los barcos piratas ya saben que hay bastante buen loot Bono loot Eh, y lo vamos a revisar en un ratito Voy a ver una cosa Vale Es que hace un rato le di a la grabación Y... Como que se me cortó Y no tengo ningún indicador en esta... Computadora que me diga si... Si se me corta o no la grabación Así que tengo que andarme fijando Tengo que andarme con mucho ojo Eh, esto lo dejo Y me llevo la glowstone Creo que este es nuevo No, lo tenía antes Pero bueno Y esto y esto Perfecto Y del otro lado tiene que haber otro Este que hago Esto, esto, esto Eh... Vale Agarro esto Y agarro esto Y esto Y lo meto dentro de la mochila Que por cierto esta mochila Ya la tengo que empezar a... A desgranar Vale Tengo dos perlas de enderman Lo cual me hace súper contento Y muchísimo hierro Y tungsten Tungsteno Vale Eh... El canal va bien El canal no va creciendo Extrañamente Hubo un parate enorme Pero porque yo dejé de subir videos Tuve una época bastante... Jodiada La cuarentena me está pegando feo Quiero decírselos desde ahora Porque... Eh... Me siento muy encerrado Últimamente Más de lo normal Eh... Me está tocando bastante... Bastante feo No se lo digo a muchas personas Porque no tienen por qué saberlo No tienen por qué enterarse De vidas O asuntos personales Que no quiera dar a colación Pero... Ya... Ya como que duele Saben Busco cualquier Mínima cosa Para poder salir A dar una vuelta A unas cuadras Eh... Para tener una razón Y... A veces siento que estoy haciendo mal Y me vuelvo a meter No corro No camino más de unas cuantas cuadras Aquí se cometió un grave error Pienso yo De dejar salir un montón de gente En malón Y dentro de cuatro días Chicos Eh... Se va a saber Esperen que me voy a comer una de estas Si no me voy a prender fuego hasta la muerte Se va a saber Si... ¿Eso fue un dragón o me maté a mí mismo? Bueno Vamos a saber si... Se tomaron las decisiones correctas O qué tan malas fueron las decisiones incorrectas Que se tomaron Así que... Bueno Eso Eh... Nada Creo que lo de la cuarentena Va para La centena O más La milena Porque... La cosa se ha puesto compleja Eh... Sigue grabando Perfecto No tienen cámara Porque necesito estar viendo el cronómetro Y no puedo ver el cronómetro Madre mía Otra tormenta No pueden ver el cronómetro bien Si no... Si tengo puesta la cámara Este es de pollo, eh Así que ya tenemos Criadero de pollos Además tengo muchas semillas Mmm... Creo que voy a empezar Lo de los pollos Abajo En una granja Eh... Con animales Y toda la bola Quiero llegar A lo que viene siendo Mar Me gustaría llegar a Mar O a un bioma Corrupto del Soundcraft Que espero llegar hoy Si no en directo No sé si lo dije No sé si lo dije Mientras estaba grabando Mientras no estaba grabando El tema Me tengo que poner una crema en el pie Tengo una herida Bastante fea en el pie Eh... Y no quiero que se me ponga peor Me dieron una crema Porque está tardando En cicatrizar Creo que esto es la venenosa ¿No? Si esto debe ser veneno No Raw frog leg Escuché otra Sí, hay otra por ahí Eh... Nada Vamos a movernos Encontré También elefantes marinos En una ravine No, en una ravine No Uy, un caballo de mar Estos son los que se pueden montar ¿No? En plan ¿Esto se puede montar? No sé cómo se hará Pero Según un amigo Que está jugando Con el mismo mod Que es el caballo Que creo que está Sigue haciendo serie Sigue haciendo serie De eso Eh... Que es Leo Eh... Está bien El mod está muy bien Digo Por cierto Voy a abrir esto Y voy a fijarme En qué es lo que contiene Para ver Si tengo suerte A la verga No quiero discos de música A esta serie Ya hice la tontería una vez Ahí hay una orca No me quiero acercar mucho Porque Esos bichos Matan en la vida real A personas Bueno De vez en cuando A personas Son peligrosos En realidad son un bicho peligroso Los delfines son buenos Esas cosas Comen delfines Eh... Así que se imaginarán Lo agradables que son Ya llegué al 3000 Que interesante Así que este episodio Se podría dar por finalizado Pero quiero ver si Eh... Vale Aquí viene la duda Si hay un dragón Cerca de aquí Porque quería Entrar a uno de estos pueblos Porque estos pueblos Tienen un tipo De aldeano Especial Ahí ya está el dragón Ven Estas aldeas Por lo general Tienen a un A un dragón Eh... Custodiándolas Bueno Todos son sopis Pero hay un tipo de aldeano Que me interesa Específicamente Porque quiero hacer un trato Con él Porque me da Algo De un mod De este mod Del mod De los dragones Eh... Esto espero que no sea Otro disco de música Pero todos los aldeanos Aquí han muerto Por la plaga Se ve Así que Que se yo Tengo 39 niveles De experiencia Madre mía Madre del amor Hermoso Nada Aquí no hay Aquí no va a ver Lo que estoy Hay lag Hay lag Porque esta es la zona Que les digo Que trae chicha Con respecto al lag Vale Eh... Esto es de libros ¿No? Menas Y una mena De mierda Me ha dado Esta zona de hielo Tráela Voy a tratar de Cruzarla Espero que no me mate Un bolazo de dragón Porque ya pasaron Tres o cuatro veces Que me Me comí uno O dos bolazos de dragones Ahí Todo rico Todo papu Y no creo que vuelva a pasar Pero No vamos a hacer ruido Chicos Es de noche Todavía Así que este señor Va a dormir No quiero acercarme Ni nada Así que Vamos por esta ladera Por cierto Si se mueven así En el minecraft Pueden Moverse un poquito En el aire Tiene que ver Con que la base Del jugador Es un cubo También Es un No un cubo Pero es Un rectángulo Y pueden ir saltando Biomas De esta forma Así que Ahí estamos Ahí estamos Y vale Voy a ir a ver Que es eso Y tendré que despedir El video Recuerden Estamos Transmitiendo En este preciso momento Mi jerco dragón Porque lo voy a No despiertes al dragón Hijo de tu madre No despiertes al Puñetas ese Porque si no Te reviento Para O lo que seas Estoy atento Con el oído Porque no quiero Que ese tipo Se levante Y me venga a buscar Así que vale Voy a revisar Esto Y No hay Gran cosa Por aquí Justamente O sea Tú eras Tú eras Al que le gustaba La carne de conejo ¿No? Si A este bicho Ese bicho Se maestra Con carne de conejo Voy a empezar El directo Directamente aquí ¿Vale? Así que nada Chicos Episodio corto Tiene que ser corto Si o si Llegamos hasta el 3000 Pienso Verificar Toda la otra zona En Directo Así que Para quienes quieran verlo Sean parte del canal Y todo lo demás Pásense Hijo de perro Está afuera Y vamos a ver En el Directo Como lidio Contra el dragón Así que nada Chicos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao It's wonderful D